Hola, ¿qué tal? Soy Casi de 142X y hoy soy la bienvenida a The Legend of Zelda de Wind Waker. Y hay un monstruo justo debajo de mí, no sé cuánto se puso ahí. No me importa, en este capítulo haremos cosas tontas. Escuchan bien, no vamos a hacer tonterías. ¿Por qué? Este va a ser un capítulo de exploración por el mar. Oh yeah, baby. Así que sí, vamos a contar esto como una parte extra. Vamos a conseguir algunas cositas, obviamente. Vamos a llenar la carta náutica. Tenemos lo que más que podamos. De hecho, creo que podemos llenarla ya. ¿A qué coño está haciendo? Marco, ¿por qué me hiciste suicidarme? Entre unas cosas extras que vamos a hacer, una de ellas consiste en... En hacer cosas rando. ¿Qué cuantos tenemos? Bueno, tengo la cámara, es lo que quería ver. Si vamos a rellenar la carta náutica, vamos a conseguir bastante dinero porque vamos a ocuparlo más adelante en el video. Y... Pues eso va a ser todo. Luego ya, la parte que sigue, ya haremos lo que nos dijo que vayamos a depositar los sorbes. Pero por ahora, eh, no vamos a hacer nada de eso. No, creo que no vamos a poder llenar toda la carta náutica, pero sí vamos a poder llenar la mayoría. Este video va a creer mucha edición de mi parte. Y luego es que decían no editarlo. No, 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 no. Dios mío. Te he tocado el tapurizador, gracias. Ojalá, no querrás entrar en la cueva de esa isla, ¿verdad? Porque no puedes por esa roja que pesa una tonelada. Pero una pista, dicen que cuatro cuadros al norte y tres al este de aquí. En la isla del volcán hay un objeto fabuloso con el que puedes levantar cualquier cosa. Quizá con él podrías levantar esa roja como si fuera una pluma. Eso es todo. Ok. Dinerillo. No, está bastante lejos. Ahí está esa roca con forma de cara. Que va a poner un poco nervioso su existencia, para ser sincero. Demonios, debí como un perco entero y más cebo. Vamos a ver dónde está el mapa de aterrizar, si no hay uno cerca de aquí. Hay uno aquí cerquita. Porque vamos a necesitarlo después. Pero primero. Vamos a subir a esta gaviota lo más que podamos. Sube, gaviota, sube. Sube, gaviota, sube. Bueno, ya se me acuerdo para qué. Genial. Supongo que puedo... Tratar de conseguir un poco de dinero, me gusta. Nada más para recobrar lo que me cuesta esa fruta. ¿Eso es magia? Es magia. Ok, no lo ocupo. Genial. Ya se ha tenido un contenedor de corazón. Bueno, una pieza de corazón para... Porque si fuera un contenedor, eso sería... De maravilla. Eso sería una maravilla, la verdad. Pero bueno. Vamos a buscar el terreno que dice que está para acá. Y una vez vamos a desbloquear esta isla, a ver qué tiene. Después, aquí ya lo agarré. Genial lo agarró. Ok. ¿Pero qué tenemos aquí? Ah, Dios mío. Creo que son 50 rupias. Siempre son 50 rupias. No sé para qué me hacen ver todo ese show. Si a menos de que sea una... Una con luz así, especial. Va a poder resultarse algo que no sean 50 rupias. No importa. No sabes, hay isla de ahí. Que de hecho creo que tiene un parbellino junto a ella. Creo que sí, esa es esa isla. Sí, esa es esa isla. Todavía no hay mucho dinero que tomar. Genial. Ok, vamos a poner la cámara rápida esto porque... Sé que se van a aburrir de estar viendo esto. ¿Dónde quedó el pez ahí, está el pez? No hay mucho más. Vamos por el pez. Vamos por el pez. Vamos por el pez. Vamos por el fish. Vamos por el fish. El fish. Vamos por el fish. Es una isla en forma de tiburón. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Qué tienes que decir? ¿Se ha atrapado en torbellino alguna vez? Ok, ok. No, no se interesa. Nos está diciendo que golpeamos a un tipo que está dentro del torbellino, pero evidentemente NO PODEMOS HACER ESO. Así que vamos hacia esa isla de allí. O aún precisamente a la isla de allí, porque está empezando a llover, cuando llueve pero nada más la espina. No, no. Si, 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 si. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a darle cebo a este pez de mierda Toma pez de mierda, come tu cebo Ok, es una isla con dos circulitos Es importante tener ese tipo de cosas en cuenta O sea que aquí vivía una edad guapísima que te daba poder mágico pero hace poco que ya no lo veo, mucho Se ha escapado cuando apareció aquel calamar gigante o se lo habrá comido Es broma, es broma, eso es todo Ok Imagínense que acabo de encontrar Es aquel calamar gigante Tal como lo escribió el pez Es un calamar aquel Dale en el ojito Ya está De hecho es uno de los camiones más fáciles de hacer Veamos que va a pasar ahora Debe ser algo importante Oh, eso nada Ok Supongo que era bastante evidente Ojo, ven que domino a los vientos Me has librado del dominio Ese será dominable Te lo agradeceré otorgándote un don que te ayudará en tu orden presa ¿Qué tienes ahí? Vamos a ver que puedes darme ¿Qué tienes ahí? Uuuuuhuuu Le explotó la cara It doesn't really matter Aumentado tu poder mágico ahora tienes el doble que antes Que los vientos te sean propicios Ok Ok Supongo que eso es todo Nos continuamos hacia allá Una pequeña atalaya No necesito hacerlo Vamos a seguir navegando Si Y que esto va a ser una parte extra Pero realmente vamos a conseguir algunas cosas bastante útiles Todo, piedras de corazón Una botella Y otras cositas Básicamente piedras de corazón Principalmente de hecho Vamos a estar haciendo este cuadro Y hay un tiburón Bordaboso Jaja Estoy muerto De monstruos hay otro Muérete Hay dos tiburones aquí Digo, si por lo... Si lo que dicen en The Dead is the Mar Es que no hay peces ¿Cómo cojones hay tiburones? No creo que coman tanta gente Ok Igual con lo... ¿Qué está haciendo? Podría gastar mi... Sebo... En pelajadas Son... Tipos Una es la aquí cerca No, ahí está Ok Y tiene... Una luz... De mapa Ok Dejen de dejar de estar fastidiando Solo trato de conseguir mis cosas Thanks Thanks Se dice, no, thanks Thanks son tanques Thanks Que se cruzó Me sorprendió rápido Que vamos a conseguir un corazón en esta parte No necesitas pesen aquí, idiota Tengo comida para ti Ven Ven por allá Aquí voy Qué delicioso ese sebo Ok Tiene cara de persona, qué miedo Me perdió Mira, el bosque no es de aquí Hay unas cocinas que solo viven allí Va a pena ver la salinilla abriendo con los colores de arcoídeos Pero si quieres atrapar una más te vale que tengas la botella vacía No recuerdo si eso tiene alguna utilidad Realmente no recuerdo si eso servía de algo Pero bueno Subimos a esta isla de bloques Y en la isla que está al lado no hay nada realmente muy interesante que vivamos en esta de ahí Más que eso de dinero Pero es lo que nos interesa Aquí suéltate Lo que nos interesa está en esta pequeña isla de bloques Supongo que es Minecraft O es el jueguito, ¿cómo se llamaba? Cube No me acuerdo si se llamaba Cube Es el jueguito donde va saltando de cubo en cubo para iluminarlos De un color Para ganar No recuerdo cómo se llamaba Ay, Dios mío, que si es un chuchu Azul Se ve valencioso Así que vamos a robarle su chuchu azul Vamos a ver Gracias No sé cuánto vale Pero ya lo tenemos Adiós Vámonos Seguimos para allá Hay tantos tiburones aquí, en serio Y aquí a Dios me la apuntaría No importa Ellos son los peces, hijo de no, yo Yo, yo No, yo, yo Yo, 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 yo Esto es solo un minijuego Pero no nos van a dar nada útil Y creo que más adelante es cuando tendremos que orar aquí Para conseguir un mapa especial Pero más allá de eso No hay nada interesante en el 6-9 ¿Qué tal, Shady? Sardiniña Ok ¿Qué me dice Sardiniña? Bueno, me he puesto que quieran otro mejor apodo Ok, es un ahí ¿Qué me dice Sardiniña? ¿Qué me dice Sardiniña? ¿Sabes qué? ¿Qué me dice Sardiniña? Ok, me está explicando que podemos saltar Sardiniña de la esquina ¿Eh? Que por cierto, también Hay una pieza de corazón Así que Parece ser que esta parte es más importante de lo que se podría hacer Y vamos a tomar un poco más de rupias Porque en serio las vamos a ocupar un poco más adelante Vamos a centrar más a las zonas principales del mapa ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¿Dónde quedó la isla? ¡La veo! ¡No la veo! Ahí está, ya la vi Ok En esta isla no hay mucho que hacer tampoco Sólo antes nos sirve de referencia para un Para una cosita secundaria y para un mapa del tesoro Pero más allá de eso creo que no tiene ninguna utilidad Y de hecho ahí está ya el mapa del tesoro ya está desvelado Entonces vamos a agarrar el pez Vamos a agarrar Vamos a agarrarlo para que me allanara todas las cartas náuticas De una vez Bueno, como soy buena gente No hay comida, cambio de información ¿Por qué soy Zelda? Y Zelda siempre hace cosas buenas Por alguna razón desconocida Ok Ok Ok, 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 ok ¿Esto alguna vez es un bajo fantasma? Parece por aquí a veces La noche luna con cuernos para abajo Eso es todo, ok Sí, para eso nos sirve estar el sitio para tener referencia a donde está el barco fantasma El cual no tiene ninguna utilidad ahorita pero ya van a ver que va a tener utilidad después Así al final del juego de hecho Veamos Veamos Ojalá no hice dinero Porque sería lindo tener mucho dinero una vez Para dejar de estar sacando cofres cada dos segundos Ya vamos a ver Ya tenemos nuestro corazón Ah, ya tenemos nuestro corazón De hecho tenía que usarlo de otra forma Por aquí mismo hay una pieza de corazón Ahí ya está Ok Y luego creo que cuando llegue el submarino va a hacer un corte Ok Como ya saben mi canal va a grabar hasta los 20 minutos aproximadamente Y Bla 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 Las cosas que no les importan realmente Así que Vamos a hacer el corte Ahora Ok, continuamos con este lindo juego vamos a darle vuelta aquí se matan los murciélagos y el último se salvó por cuestiones de copyright tal vez, no sé probablemente denle sus coñeras de la felicidad y se va a entender por qué los murciélagos tienen este tipo de cosas lo que sí es obvio es que teníamos que matarlos a todos que teníamos que matarlos a todos ok, falta el último genial está muerto esperamos que coje nuestra escalera para reclamar nuestro premio hola se prendió sola ok no puedo quejarme cuando las cosas pasan solas simplemente aceptar el premio que como ya es por el día es una pieza de corazón espero que no se olviden tardarme mucho haciendo esto porque aparte de las complicaciones de la edición de video pues como decirlo tenemos tiempo límite para hacer una cosita pesta para adelante ya vamos a llegar a esa mini isla que está allá todavía no vamos a usarla todavía no vamos a buscar qué tiene dentro todavía no vamos a desbloquearla por cuestiones tontas por cuestiones tontas muy tontas tenemos que ir allí pero no tengo fruta para la cabeza que vamos a ir con Terri a comprar ahorita supongo que es lo que me gusta el mapa porque hay algo realmente muy muy jodidamente importante por eso tengo en duda la importancia de esta parte supongo que es muy importante pero pero es muy larga porque la exploración del mar a nadie le importa eso todo el mundo se aborre con el mar a nadie le importa os voy a hablar del club nintendo ok 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 ya sabemos eso ya sabemos eso ya sabemos eso ya sabemos ahhh un estúpido pez me hiciste suicidarme estúpido perro me hiciste ver mal no importa vamos al club nintendo a comprar fruta para la cabeza agua de cebo y creo que eso es todo pero aquí está nuestro amigo Terri hola Terri hola niños que haces Terri secuestro niños oh carajo Terri siempre hacen lo mismo tenemos una oportunidad para tener una vida decente y que haces decides cagarte en nuestro no es cierto niños ok nos te va a escuchar los niños jo 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 ah si no leí eso tengo un diálogo diferente al que normalmente nos dan aquí vamos a comprar dos de éstas uno de éstos y vamos a ver que podemos vendarle ok vamos a ver cuánto nos cuánto nos paga por éste chuchu ok nos paga 15 no tengo problemas ten ok ay dios mío me olvidé tomar la foto tomar la foto tomar la foto antes de que porque de todos modos estamos aquí en club mini nintendo así que tenemos que dejarnos de la flechita que tiene arriba de él para poderle tomar la foto porque de otra forma nos va a decir para que quiero no quiero comprar cámaras niño idiota no quiero venderte la cámara quiero tomarte una puta foto que tenemos aquí ok esta parte está muy improvisada no te había pensado encontrar una carta ok mi querido donito cómo estás se desambla aunque no ok ok me voy a dar un poco de las ropias extra simplemente 20 pero está bien supongo que mientras más dinero tengamos mejor gracias abuela por ser tan considerada vamos a ver qué tenemos aquí tenemos un mister lo tuyo sí tenemos que hablarle primero antes de enseñarle las fotos si tiene algunas figuras que ya haya hecho por nosotros porque de otra forma no nos va a hacer caso el idiota sí 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 eso otro que no sé cómo se ha identificado cómo se ve realmente bajo el agua pero bueno porque eso es horrible supongo que para a ti para la gente de este mundo al agua sí es transparente no azul como nosotros lo vemos Ok, se me hace que se ve bastante tétrica ¿A calamar? Sí, 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 ya Ya, ya, ya sé ¡Ya sé! Y un nombre extraño Ok, vámonos de aquí Así vamos a ir a aquella isla Que estaba justo enfrente de la que estábamos Porque hoy hay algo muy, muy importante Con lo cual no podemos terminar el juego Si no lo tenemos Así que vamos a hacer eso Esa isla de ahí Ahora hay un problema con esa isla Hay unos Unos cacas Hijos de puta Bien cacas Bien, pero bien cacas Que nada complica la existencia Por lo cual Vamos a hacer un poco de trampita Espero que funcione No sé si funcione Y esa isla de alada no podemos visitarla aún Porque requiere un ítem especial Vamos a probar Con esto Oh, sí Que civilizadas personas somos Vamos un poco más arriba No, no alcanza ¿Vamos a poder montar ese de ahí? Tal vez no Entonces vamos a hacerlo a la suerte Como la persona civilizada que soy ¿Por qué soy tan civilizado? No lo sé Me gustaría poder responder preguntas Pero no sé cómo hacerlo Porque no estoy tan civilizado como quisiera Ya vemos que tenemos aquí arriba Ya vemos que tenemos aquí arriba ¿Por qué no? Escalemos esta cosa Luego nos pimos aquí esta cosa Así que con suerte puedo Quiero darle Ah, está muy lejos Ok Vamos a hacer un pequeño monedado para hacer trampa En caso de que no funcione esto Ay, que estoy dejando Cago en mi puta vida No importa No hay nada interesante ahí arriba Así que vamos a hacer lo que nos interesa Posesión ancestral Oh, sí No, Dios mío Me caga cuando no funciona Me caga La puta vida Con algo de suerte Me van a matar Ok, despidamos otro Ok Ah, puta madre De alguna forma Estas aves saben que yo soy Link A pesar de que soy Nami No hay forma de que sepan eso Pero no importa Vamos a llegar Vamos a hacerlo Vamos a volverlo Ay, Dios mío Lo agregue Comenzado 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 Que no me importa ya Lo hice para lo que necesitaba Así que ahora vamos a Buscar nuestra cosita Que no cae aquí Esto parece ser realmente importante Y hay mucho dinero Mucho dinero Pero es una gran cantidad de dinero Escrito el símbolo del viento Sí, yo sé por qué es el viento Y veamos que nos dan aquí Y veamos que nos dan aquí Para hacer eso Ah, un cofre con pecos Así que es algo importante Veamos que es Como si no supiera que es ya Hemos obtenido Un mapa de la trifuerza No se entiende Me cago en la puta No importa Igual nos va a ser útil Ya volví Ay, Dios mío Tengo que ir a un baño La pasa por tomar agua Como imbécil No importa No tengo dinero suficiente Voy a Vamos a Hacer esa cosa importante Que tenemos que hacer Con límites de tiempo Con me caga Los límites de tiempo Tengo que ir a un baño No importa Y el baño es para débiles ¿Dónde está el pez? Ahí está el pez El señor pez No tenemos que decirnos esta pez Después de que nos señale En dónde estamos Sí, sí, sí Ya sabemos Cómo funciona esto Ah, no Desveleen No, soy un idiota Muy, muy idiota No importa Ah, por facilidad ¿Tienes alguna pluma dorada Sardinilla? Ok Sí, nos da una pista De una side quest Que decía que sea en Isla Orny Del dragón Pues Tengo que llamarla Isla Orny Que sobre plumas doradas De las cuales me falta una Para poder hacer ese side quest ¿La vida qué? Así es la vida Por cierto, ahora que tenemos La magia expandida Podemos hacer algunas cositas más Siempre podemos hacer algunas cositas más Cabecilla Podrías dejar de repetir eso una y otra vez No Me niego A hacer lo que la gente Quiere que haga Hay muchos monstruos por aquí Pero mi trabajo Es muy importante Tengo que Revelar Todos los mapas De aquí ¿Dónde está el pez? ¿Dónde está el pez? ¿Dónde está el pez? ¿Dónde está el pez? ¿Qué sabe? Se fue al chile Se lo hubiera imaginado De hecho tenía unas cosas Que me dieron una pluma dorada Pero ya qué Ya qué ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tal sardinilla? Ok ¿Tú querés un baño? ¿En serio? ¡La tortuga! Hay una tortuga atrás de mí Sí, Isla es mágica No supongo que vaya a detener un video Para sacar Y seguir lo que me faltó Que venga para aquí en las noches Cuando van a pegar Ahorita ¿Qué es lo que hay? Eso es sobre El barco fantasma otra vez Si no me equivoco Que no hay nada interesante que hacer Así que vamos acá Lo que está por aquí Vamos a hacer unas cositas Interesantes Muy bonitas Divertidas Ay, supongo que vamos a dejar videos Bueno, voy a cortar el video hasta aquí Porque tengo que ir al baño Y la cámara no tiene tanta batería Ahí No, vamos a hacer Ese submarino todavía Necesitamos otra arma Otra arma Pero si no me equivoco Solamente tiene un mapa Que no sé si es importante No recuerdo si es importante Ese mapa Pero hay un mapa Así que Tengo que ir al baño Ay, Dios mío ¿Qué estoy diciendo? Si va a llegar Si va a llegar Si viene para acá Si viene para acá Ok Me voy a ir al baño Me cago en todo Literalmente What the fuck? Sacó la vela De repente del barco Ok Es una vacuna Ok La isla de Aragón Aliste de aquí Todo tipo Todo tipo De rocas grandes Pequeñas Ok Es para decir Un poco de dinero extra Pero realmente no es mucho Así que Bueno Después veremos Si la goma Como dije Claro que tenemos La magia grande Podemos hacer Una cosita aquí Hola señor Hola Te atravesas Fíjate al cielo Aquí se aceptan inscripciones En el gran concurso Del hombre Pájaro Organizados por los zombies Se permite botlar Utilizando cualquier Método Artefacto De relación simple De tratar de cubrir La mayor distancia posible Antes de caer al mar Bla 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 Ok Y rocas Vale Parece suficiente Parece De una buena cantidad Y ya que no tenemos Vela Pues digo Alas Vamos a tener que Utilizar nuestra Hoja Y ahí está Bueno Dijimuladamente Como un hombre Viento Ya que hay para acá No sé Si levantamos La mano El viento Se más fuerte Pero Si le hago eso Por si acaso Si no pueden darse cuenta De problemas En los terrenos Aquí Bien Con eso es suficiente Para llegar a la meta Estoy seguro Probablemente no Tal vez Nos ayuden ¿Qué tengo que Cansar? Esa sí o sí Dios mío Si me atreve lleno De mierda Ven aquí Me va a ayudar ¿Verdad? Ok Se joda Siguiente Si me va a ayudar Gracias Me cago en la puta Ay Esa sí Haga No Me cago en todo De este minijuego Están comparándome Con un hombre AVE Eso es Completamente injusto Yo no puedo Aletear No se dan Es que un pequeño Premio Vango de rupias Ok Jódate Genial Vamos 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 AVE AVE GENIAL NUEVO RECORD Si Ya es que estás gritando mucho Warluigi 260 metros Que Ok ¿Modo que has abatido el récord de mi hermano? Sería que un buen ornita Seguro Es un campeón Ok Y ahora te ganaré un premio De como no Campeón De esta cosa Ok Vuelve cuando quieras volar No cuenta como volar Cuenta como planear Pero bueno Supongo que vamos a cortar Esto Hasta aquí Porque Ahorita Voy a ir al boño Ok ¿En qué nos quedamos? Estamos Haciendo cositas Ok Vamos a tomar un poco de magia Antes de continuar Vamos a tomar Bien Vamos a la isla dragón Por un poco de dinero extra Porque necesitamos 2500 rupias Aproximadamente para la cosa que quiero hacer ¿Por qué? Porque si Porque las cosas son caras en este mundo No hay nada barato en este mundo Todo es caro Y doloroso Pero vale la pena intentar hacer las cosas Como se debe Yo me acuerdo que puedo Que haga la cosa De 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 Hacer la cosa De Cosa mágica Que 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 Lo que me decían De la La cosa que está Dentro de la isla Que Que no podemos alcanzar Por cositas mágicas No me importa Entonces vamos nadando hacia este sitio Vamos a tomar Vamos a entrar al agujero Porque somos un niño topo Me encanta ser un niño topo Ay Me golpeé No es lindo Ok Aquí que podemos encontrar Dinero Y también aparecen unos cuantos monstruos Quieren tomarles fotos Aprovechando que hay monstruos Ay De verdad que estaría bien Si Pero ok Aquí siempre es recomendable Tomarle fotos a los monstruos Como estas cosas Que siempre se me olvida Porque el puto bug Del ¡Aaah! Vamos por el bug ¿Ves? Darle un poco de espacio Para tomarte las fotos Propiamente Supongo que no Ahora es un retino de mierda Ay Eso funciona para mi Ok Le vayas al carajo Los odio Los topos Murciagalos Es que es muy chido Solo por ser Murciagalos Digamos ¿Qué más podemos conseguir? Aquí Veamos Vamos a entrar a la puerta Número 2 Probablemente a los lados Pero aquí no importa Entonces ¿Qué más? Tal vez no estoy Dejamos ¡Dejamos! 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 ¿Dejamos de dinero? Voy a tomar un poco de lava de chuchu por si acaso para poder comprar No tiene mentir, ¿no? Voy a tener un poquillo de dinerillo extra Entonces, ¿por qué sigue? ¿sí? ¿sí? ¡Eso de ahí, ok! ¡Ana! Voy a ir en casa No, están estos sujetos aquí Voy a ver que la cámara se vaya golpeando Que no me deje hacer este ataque correctamente Ok, solamente nos faltan aproximadamente 500 rupias, así que... ¿Sabes dónde tengo que ir, no? Creo que sí, espero que sí ¡Ay! ¡Dinerillo extra! ¡Ay, qué calor, sé! ¿Cuánto rompías? Es una cantidad de aceite, supongo ¿Pero qué es eso? ¿Tiene el dinero? ¡No! No tenían nada, era un jarrón vacío Bueno, técnicamente el vacío no existe porque todavía hay oxígeno y partículas y pueden estar en cualquier lado Pero se entiende que no había nada de utilidad para mí ¡Ah! Voy a dejar de tomar agua Pero hace mucho calor, no puedo evitarlo ¡Qué dinero! ¡Qué dinero! ¡Sube! ¡Sube! ¡Se la sube! ¡Más rápido! ¡Se la más rápido! Ok, puedo quedarse aquí, ya puedo hacerlo con esta cosa ¡Genial! Veamos si puedo trunar las bombas con el boomerang Eso es de ahí Creo que no alcanza ¡No! ¡Oh, sí alcanza! ¡Genial! ¡Pup! Ok, vamos a tomar esto Rupia ¡Rupia! Supongo que cuando se llama ruP, bastante Soy mucho más de la mitad el trabajo que tené que hacer Así que Por mi, genial Igual todavía, nos quedan algunas ruPias que Creo que no tome Creo que sí tome No sé Creo que sí las tome Cerca de una isla de las hadas Así que Solo por seguridad Vamos a conseguirlo de adivinar hasta aquí ¿Qué es necesario hacer? Realmente no es necesario Así que vamos a conseguir ese dinerillo extra Aquí pasa que queda dos plumas, pero no tengo plumas Bueno, tengo todas A ver, tenemos que con todo esto, amigo, no te preocupes Vamos a volar hacia allá Dios mío, qué deprimido está ese tipo Primero veamos si puedo conseguir algo de magia ¿Magia? ¿Magia? Genial magia ¿Magia? ¿Dos magias? Genial ¿Magia? ¿Más magia? Ok Tentemos con una hoja, pues ¡Volemos! ¿Dónde estás? ¿Sabe, mágica? ¿Qué más? Eso no es lo que quería ser Ahora sí, ya, vale No te necesito para nada Soy más fruto suficiente, ave estúpida Bien, entonces ahora vamos a hacer ya Sí, supongo que queda hacia el norte ¿Ok? ¡Oh, Dios mío! Ahí viene Ok, se vio ¿Todavía no se ha dado cuenta de mi presencia? ¿Qué van a ver? Tienen que ver ¡No, Dios mío, Senpai! No hay magia Quiero magia ¡Oh, Dios mío, Senpai! Senpai, no quería que me descubrías robando magia del piso Ok, ahora le vayamos a esa cuevilla ¡Horra! Una cuevilla ¡Cuevilla! ¡La villa cuevilla! Ok, eso fue estúpido ¡No, la magia se cayó al vacío! Tiene que haber magia ¡No! Después decía la magia ¡Soy un idiota! Creo que merezco la muerte Pero bueno, veamos qué hay aquí No me faltan 100 rupias Digo, 100 rupias Si aquí se agafan de 100 Ok, me faltan 200 rupias Para... De los 2.500 rupias Fuck Este video es muy largo Pero vale la pena Porque me quedaría sin un copo Que me quitaran muchos pendientes con esto Ok Entonces vamos a ver con el tipo que quiera Plumas Vamos 11 plumas Genial Solo que con los cuevos de la felicidad Y esas cosas voy a poder conseguir Ah, los 2.500 rupias Las... 200 rupias que me faltan más bien Ojalá No sé cuánto tengo de hecho Bye ¡Ah! Dios mío, estúpido Puntero Ok Oye, yo dejo las cuevas Puede ser el muchacho que ha viajado a la isla de Vista Cumpliendo una misión ¿No es cierto? Qué emocionante Te envidio Porque si ya no tienes alguna pluma dorada Mi novia quiere una desde hace mucho tiempo De hecho, le prometí que le mandaré unas cuantas Aquí tienes Tarado ¡Oh! Es lo que quiere mi novia Una de esas plumas doradas Oye ¿Cuántas tienes ahí? Cuando tengas 20 menos de... ¿Qué quiere 20? Ok, según yo eran 10 Pero qué se joda Entonces Quiere 20 Vamos a ver que después podré farmear un poco Pero bueno, ya vieron son 20 Se unieron 10 ¿Por qué quiere 20? No sé Supongo que porque vio que tenía 10 Bueno, más de 10 Y dijo Y por eso Y si eso es una palabra real Según yo Y lo que yo digo es importante Más que tu opinión personal Tú pido Barco Cascarón rojo Oye Terry ¿Por qué coño vas hacia allá? No hay nada ahí ¿Quieres vender algo? Supongo que lo mejor sería Establecer una tienda aquí Digo Si te quedas aquí ¿Cuál es el punto de mover tu barco? Tienda Es ilógico Es innecesario Terry ¿Cuál es tu punto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres demostrarme con eso? ¿Quieres un trabajo y yo no? ¿Ustedes que mi trabajo es más importante que el tuyo? Tengo que salvar el mundo ¿Estás hablando sobre la vida real? La vida real no existe La gente en la vida real es una mentira Sí Supongo que es una baja cantidad Ok Ya me lo ajustamos Supongo que lo que falte lo conseguiré De, 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 de tesoros Este mejor enemy Bueno, si no, de hecho, si a la Isla Anteora también nos dan algo de dinero así que donde queda la isla taura acá, ahí está ok entonces nos dejamos así la isla taura y de ahí nos desviaremos hacia la cosa que tengo que hacer y yo creo que vamos a terminar el video porque en serio se está alargando mucho esto más lo que quisiera que estuviera de largo vamos y ahí está el dinerito no, salió otro, me acabo la puta vamos a navegar por el mar vamos a hacer cosir no no, me erupia roja no me erupia roja baja ya ah dios mio, no puede ser que, 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 como puede cago en toda mi puta existencia y la taura hurra, ahí está todas esas cosas que es lo que necesito genial, una rompia púrpura eso es más de lo que necesito no necesito cuando no te corrompes pero mi espíritu dice que aquí está genial 10 rupias más que suficiente y no, no tengo no tengo ninguna palabra que hacer ahí no hay nada que pueda hacer ahora mismo con las cosas que tengo ahora así que vamos a dirigirnos hacia este cuadro porque allí hay algo interesante muy interesante que nos va a costar mucho dinero mucho dinero es demasiado dinero es una pregunta pero que el dinero sale de los árboles es verdad de hecho ya quedamos para allá vamos a ir hacia la isla Tingle porque como dije hay un calamar especial que si logro ver ahí están las gaviotas genial gaviotas gaviotas ok ahora este es el calamar que más ojos tiene así que les recomiendo venir cuando tengan ya la expansión de las bombas de otra forma probablemente los vayos copieron unas cuantas veces a la mierda ok ya ven el ojo genial bueno vamos a tener una mierda sacaron todo da un puto ojo ya que es una puta broma no importa tengo esta cosa no importa voy a golpearte todavía no importa que pienses que eres super potente o algo así o que soy machista o algo así no sé cuál sea tu ideología extraña inventada de internet ya está genial que hostia que castillo que castillo que castillo ok dejó algo interesante ahí vale esta cosa Esta tal vez el puto tiburón Cómo es que sigue vivo yo no sé Pero bueno Tenemos lo que buscábamos Tenemos tres Piedras de corazón Vamos a ver si vamos a donde íbamos Que es hacia allá Vamos a donde íbamos Bueno, he hecho ahora mismo mi música No importa Vemos que un dos Maldita sea no me deja poner mi ángulo dramático Ese estúpido tiburón Que piensa que es muy interesante Su existencia Pues que se joda Puedo hacer lo que yo quiera Puedo disimular mis ángulos dramáticos No, no puedo Me deja poner esta nueva joda La cámara Oh, Dios mío Y aquí está Una tienda especial de Terry Que es un Terry súper poderoso De hecho Hola, señor Terry Súper poderoso Vamos a Tomarle una foto Genial Hola, amigo Es la primera vez que te veo por aquí Pero eres afortunado Esta tienda cierra dentro de siete días Estamos en liquidación Venimos a comprar la botella No es por la compra No te arrepentirás Yo tampoco Esa razón Ok, ya tenemos diez razones No, si es por la compra No te arrepentirás Yo tampoco Y finalmente Mapa del tesoro Mapa del tesoro Genial Y ese mapa también nos lleva Una pieza de corazón Gracias Ok De pronto Antes de que sea Cuando ha hecho Nada Y Supongo Que con eso Terminamos Esta exhaustiva Parte Espero que les haya gustado Todas las cosas Que estuvimos encontrando Ya saben Si les gustó el video De darle me gusta Comentenlo y compartanlo con sus amigos Eso me ayudaría muchísimo Y si quieren ver más videos así Suscríbete al canal Si quieren ser 142XD Y eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!